siempre este cuenta de que tú tenías tienes un tienes un tienes un pasado de alcohólico de borracho así malazo o es parte de las jodas que siempre haces soy es no he sido un mal borracho nunca quizás un par de veces pero un par de veces en toda mi vida 31 años dos veces quizás ya es poco pero nunca he sido un mal borracho pero he sido de tomar mucho a los niños tomaba lunes martes miércoles jueves viernes descansaba sábado y tomaba domingo como los otros es cuando fue el cambio es cuando fue el cambio bueno bueno aún así era de mi grupo el que menos tomaba y pero el que menos tomaba por decisión propia ojo porque yo puedo tomar puedo tomar y tomar y tomar y tomar puedo tomar tres jarras de pisco puro y no me pasa absolutamente pero el problema es que una vez tomé enojado ya que una vez estaba estaba enojado y tomé porque estaba enojado y te va a parecer mira ahorita suena muy ridículo ya pero girar la historia divertida estaba enojado y tomé porque estaba enojado a mucha gente le va a parecer esto común no por ejemplo estás triste y eso hoy necesito una chela pues no hoy estoy contento vamos a celebrar con una chela ya y esos ya después de mucho tiempo investigando y una psicóloga me contó se llama sistema de recompensas que es una cosa que todos tenemos que tu cuerpo hasta los 18 17 más o menos se forma un sistema de recompensas que cuando tú sientes alguna cosa lo compensas con algo por ejemplo puede ser alcohol comida drogas cariño peluches compras etc etc lo que sea entonces un día estaba enojado y me tomé y me fui un show y seguí tomando porque déjame decirte que cuando uno es comediante lo que te sobra es alcohol y drogas no me drogo no consumo drogas pero alcohol si consumía entonces pedía todo el alcohol que quisiera entonces me subo me subo borracho al escenario no me fue muy bien pero yo me sentí muy mal me fue muy bien porque tú sabías no yo sé no solamente eso sino que balbuceaba balbuceaba pero no balbuceaba como como tanto sino que de repente en lugar de decir hola decía hola como están y esa me entendían y se reían pero yo decía qué me pasa porque y en el escenario una cuestión de los comediantes que ya tenemos un poquito más de tiempo es que cuando tú puedes hablar y pensar en otra cosa como que se divide tu cerebro mucho pero mucho ya entonces yo me juzgaba mientras que estaba haciendo el show y decía qué chucha he hecho si he cumplido e incumplido mi propia regla y le digo a los a mis a mis alumnos a mis a mis comediantes subordinados por así decir lo que tengo ahorita al mando entonces me bajé el escenario me puse a pensar en el mismo bar y dije si sigo así esto va a terminar en alcoholismo esto va a tener porque para mí lo más fácil de conseguir es alcohol entonces simplemente va a bastar con que yo regrese por ejemplo este bar y pida una cerveza y me la van a dar gratis entonces cada vez que esté enojado o cada vez que esté triste o cada vez que esté feliz voy a tomar está borracho siempre entonces dije ya basta me aburrí y dejé y dejé de tomar de esa manera ahora la verdad que tomo pero tomo muy poco o tomo o tomo porque me gusta un trago por ejemplo me voy a un karaoke y digo el busco y digo oye ese ron es uno de los mejores rones cuánto cuesta un vaso no importa dámelo quiero probar ese ron entonces me tomo el ron como un gusto y de ahí simplemente dejo de tomar porque ya me aburrí de tomar ya no lo hago y ya es muy y ya de hace varios años nadie me ha visto borracho pero cuando tú tomabas tomabas cosas así asquerosas ahora chela siempre o cosas así puntuales y no hermano yo puedo tomar lo que sea justo hace poco está hablando con jorge en un episodio que vamos a subir que yo crecí en la adolescencia de punto g a mí me encanta de punto g en la maracuyá todavía que eran de preferidos de adolescente antes de conocer tragos mucho más caros y mucho mejores no tú tomas punto g te acuerdas de esa época o del cancún no me gustó no me gustó cuando lo probé pero he tomado ron de sachet de sachet con canu ron de sachet claro pregúntale a cualquier alcohol escúchame el ron de sachet es antes de comprar alcohol de 90 y suena gracioso pero una vez conocí a un alcohólico ya y que tomaba alcohol de farmacia pues es barato la tía de mis de mis tíos que es una persona que de la sierra la señora todos los verdes tiene como 85 años ya ya todos los días en la mañana se va su shot su alcohol del 96 sus dos limones y suah hasta ahorita todos todos los días ven en la mañana claro y ese eso es eso es este para el cobit toda la vida dice pero es que en verdad esa es o sea te emborracha pero yo he visto casos así feísimos con ese alcohol pero bueno el de sachet es un alcohol así bien barato o sea mira es tan barato que lo compran los los alcohólicos o sea llenan su se compra su chata de pomalca de cartabio y luego llenan la chata con ese alcohol de alcohol de sachet así de barato para sentirse bien yo he tomado ese con con canú de con canú kiribá de melón a la mierda aún en kiribá ya no existen no kiribá pero no sé si existe no sé si existe fácil es lo que ponen en las piñatas ahora no porque esa robada en verdad no debió existir yo tomaba también el cancún de durazno que era rico era también una cara y ahora después ya no pudo nunca más tomé esa huevada pero hay épocas de borrachos pues igual también hay una cosa el hecho de que tú sobras escenario borracho y la gente se ría pues se ría porque te escuchaba borracho y lo que dio risa o dio más risa fue tu voz de borracho a que los chistes o automaterial supongo también te sentiste mal por eso no lo sé te juro que no lo sé no lo he pensado más solamente sé que no se debe y he conversado con varios comediantes de otros países y otras personas y coinciden en lo mismo por ejemplo hay unos comediantes que tienen como regla que son un grupo de comediantes que tienen como regla que cinco horas antes todos tienen que estar sobrios que si te drogas tiene que ser cinco horas o seis horas antes del show por ejemplo un marihuana cinco o seis horas antes del show no puedes subir al escenario drogado intoxicado y es que tú no sabes en verdad la adrenalina y el segundo a segundo que es estar en un escenario es bien pendejo o sea si estás yo por ejemplo no tomo pastillas por ejemplo si tuviera show hoy día ok y me doliera algo prefiero a que me duela todo el día a que a tomar una pastilla porque me pone le pone lento la pastilla o consume mis recursos o sea consume mi hardware la pastilla la pastilla consume mi hardware entonces yo sé que no mi hardware tiene que estar mi hardware tiene que estar operativo al cien por ciento o sea todos los núcleos completos para poder hacer comedia y el dolor solamente me hace estar más activo o sea me hace me hace doler pero puta ya no pasa nada entonces hago el show y luego me pepeo que me tumbo pero puta antes no puedo no puedo y es una regla es un mantra para mí yo no puedo hacerlo entonces es que tienes que estar al cien por ciento para un escenario y en parte creo que la gente merece ese respeto porque cuando yo vivía en el extranjero a veces si van un grupo de comediantes de televisión no sé si es de sus nombres pero son ya es conocido que toma mucho entonces entonces fue a este restaurante peruano y la gente compraba las entradas a 40 dólares y luego no estaba hebreo en el escenario y sus chistes no daban risa porque se olvidaba medio chiste y es como que huevo vienes desde perú y estás tomado es como que y la gente empezó a pifiarle y mi pata que fue se quitó hijo puta que cada ese huevón o sea por qué por qué viene o sea y está por todos lados pues no por la ciudad donde yo vivía decía no viene de perú de puta madre y al final fue un fiasco y es como que a la y es una falta de respeto tu carrera todo pues no y es innecesario creo es innecesario es innecesario hay personas que que logran conectar estando ebrias o drogadas yo no estoy una de ellos y creo que la mayoría estando sobrios son mejores te estoy hablando hay casos excepcionales hay casos muy excepcionales y todos los casos excepcionales tendrán de robin williams o sea ya pues no te vas a comparar con robin williams a tu amigo amigo drogadicto si te estás comparando con robin williams déjame decirte que estás muy drogado de verdad en serio de verdad estás muy 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 drogado para creer que eres un genio como como él que fue el genio de la lámpara pues entonces estás muy drogado en serio deja de drogarte de esa manera para compararte con él ahora ya hablando de esos comediantes que son como dices tú legendarios y como robin williams para ti que comediante aparte de él que lo nombraste es uno de tu santorial tu top o dame tu top 3 que tú siempre dices puta este por esta esquina yo no tengo top 3 o sea yo no yo soy el hombre anti fan no soy fanático no soy fanático pero te puedo decir comiante es que me gusta richard prior creo que es el papá de todos te puedo decir que es este que me hable esta obra carajo selma galvez siempre mandando huevadas carajo selma galvez y selma es que como trabajé con selma la tengo en contactos y siempre manda con jueves carajo carajo escucha este es un tic toc que carajo no me hagan más este richo prior de hecho eddie morphy para mí es un antes y un después para mí lo hice que hay de ahí ya tenemos a nombres como por ejemplo más más actuales podría decirte que tom segura es un comediante que es espectacular alucina que hoy y te invitó a su podcast que con lo vi dije que paja me aparte que él él sigue a la comida es perdón este a la comedia latinoamericana también porque es mitad peruano entonces y tiene su podcast en español que es un cara de risa y que de puta madre que que te mangue que te invitó como fue esa es un oso de peluche es un oso de peluche el hijo de perra es precioso de verdad averiguamos que tiene el podcast en español y un montón de gente comenzó a sugerir que habla con hablando que entrevista hablando huevadas este de hecho está pendiente la entrevista con jorge y le escribimos al dijimos a la mierda sabes que vamos a intentarlo si si se ha escrito con este con este con el otro a la mierda vamos a intentar contactar con él y le comenzamos a escribir al al instagram y al correo y nos contestó de la nada yo pensaba que era por medio de este este por medio de franco escamilla que también también le dije a franco le dije franco escúchame puedes contactarme con él él me contactó un mes después con él él me respondió y me dijo hola cómo están amigos peruanos qué tal sí me encantaría estar con ustedes hablando huevadas no sé cosa me escribió una hueva que no me acuerdo qué fue ahí lo revisaré y me y luego este me dijo oye quisiera estar en mi podcast y yo le dije claro claro cómo no claro cómo no lógicamente dije claro cómo no este ya pues voy a mandar el link ya cuídate cuídate y lógicamente por otro lado estaba zapateando como si fuera pues este guaynito no entonces este y luego me entrevista y él llega tarde la entrevista porque es hubo tráfico y no recuerdo por qué en creo que los ángeles nivel y llega tarde a su estudio y el bond se disculpa de una manera ya en demasía o sea se disculpa y se disculpa y se disculpa y le digo tranquilo escúchame estoy en cuarentena no tengo a dónde ir pero y luego comenzamos a conversar de micrófonos de micrófonos de cosas x comenzamos a comenzar y vamos a grabar y grabamos el podcast luego grabamos este y luego me dijo oye qué orgullo que haya gente peruana que le esté yendo bien me encanta siempre que hay gente peruana yo amo el perú yo soy peruano él dice yo soy peruano yo amo el perú entonces es un tipo a todo dar y y va a venir va a venir dentro de pronto dentro de pronto cuando se acabe todo esto él viene él quiere venir se muere ganas de venir claro porque él venía seguido cuando vivió acá vivió yo creo que un par de años pero no es que al colegio fue al colegio acá estuvo en el colegio de colegio acá tiene sus primos acá tiene algo donde estuvo vivió acá y vive en españa y luego ya estuvo estados unidos y el huevón se muere de ganas de venir acá perú a reconectarse con ese lado que 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 si tú escuchas su comedia un comediante cuando escucha comedia la sabe o sea es como sabor tiene un sabor ya y su comedia en el fondo sabe a perú si le escuchas bien si le escuchas bien te vas a ver a perú y no soy el único comediante que me lo ha dicho yo he visto un especial de él y muchos clips en partecitas y me acordaba mucho lucike no sé por qué pero voy a hacerte caso y el crecimiento es parecido al de lucike está en un momento como lucike hace unos dos tres años ajá si está ahí y tiene esa pequeña chispa o ese o ese pequeño estilo no sé cómo se podría decir estilo referente no sé y también se lo dije a toby que toby también me hacía recordar al humor que hacen ellos también que es no sé siento de que tienen ese género estilo no sé como la música no sé así pero hay una hay una un como un timbre similar a un timbre sí sí es muy bueno me encanta su chiste de que de que la gente que le está a favor de reciclar y cree que es este responsabilidad de los pobres si ya estás si ya estás si ya estás revisando mi basura que te cuesta separarlo en plásticos es genial ese chiste es genial que cara de risa muchísimo yo me identifico mucho con ese humor porque a veces yo también digo ese tipo de estupidez claro porque es un humor negro crudo es que es algo que compartimos que de hecho lo hablamos en el podcast no sé si salió o no salió pero es que a veces o sea el humor es simplemente hacer bien un chiste no sé no se trata de que no es que realmente pienses así como este en jeffries que es un gran comediante australiano que viven que viven estados unidos si no me equivoco lo dice esto es un chiste él tiene un chiste donde dice que si si él fuera a ser violado ojalá que el cosby lo hubiera violado que le hubiera gustado o sea si de verdad o sea me puedo pensar ok soy un violado ok que bill pero me violó bill cosby es como que hey chévere a ti me violó tu tío a mí me violó bill cosby escúchame es gracioso y está mal es gracioso y está mal al mismo tiempo porque es gracioso porque tiene lógica o sea es es una buena lógica no es como decirte este quien es tu tío a mi tío es carlos no mi tío es el presidente de estados unidos no ah ese no da risa porque da risa porque es más hostil los comediantes sabemos que mientras es más hostil a veces es mejor es una es una fórmula de hacer comedia entonces basa la hostilidad pero la misma regla se está cumpliendo entonces el chiste se cumple el chiste está bien hecho y te ríes y en su siguiente especial dice ok mucha gente se molestó porque yo dije que si el chiste de bill cosby me gustaría ser violado por bill cosby claro hay hay un chiste de Dave Chappelle también que habla de Michael Jackson que que pasa es que Michael Jackson de verdad eh su semin curaba el cáncer y por eso el niño que dicen que violó y es un chiste larguísimo de 9 minutos y es un caja de risa pero es tan es 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 malo incorrecto es súper incorrecto pero lo que dice Jim Jeffries en su especial me 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 caga porque es exactamente lo que pasa dice esto es un chiste mi trabajo es decir cosas malas y que tú te rías ok y tú las devuelves a decir ahora si tú las dices de tu boca ok hay un problema que no salió de la mía y de tu boca va a sonar hasta el pincho o sea de tu boca va a sonar mal he dicho algo malo es más cuando yo escucho que cuando tú dices que yo dije eso digo oye cómo pude haber dicho eso no entonces pregunto esto y es que mi trabajo es ser así ahora si me preguntan y esto es un chiste si me preguntan realmente qué pienso pregúntenme entonces la gente le dice pero qué piensas realmente Bill Covey es una mierda Bill Covey es una mierda que no debió volver a violar a nadie es un violador y violar está mal eso es lo que pienso pero mi chiste no tiene nada que ver con lo que pienso mi chiste tiene que ver con hacerlos reír es lógico no es que digamos cosas para por ejemplo mi novia es de provincia mi novia mi novia es de provincia ok tengo un culo de chistes que le hago a ella porque es de provincia te lo juro o sea tú no sabes la cantidad de chistes que tengo sobre que mi novia es provincia un culo un culo ok todos incorrectos todos y no solamente a ella y no solamente a ella por ejemplo yo trabajaba con con una amiga que era era de Trujillo en Canal 4 este y ella era de provincia ya entonces este yo llegaba y de repente y de repente le decía al oído le decía este no te olvides que eres provinciana así de no te olvides que eres provinciana no porque tengas no porque seas blanquita significa que seas de Lima ok quiero que te ubiques quiero que te ubiques ok ok cuando no te acuerdes cuando no te acuerdes de donde eres pon el google y pon tu casa vas a ver que no eres de acá y le decía así y bueno y le decía un culo de cosas un culo de cosas o por ejemplo abría una puerta electrónica y le decía te sorprendiste ¿no? claro porque eres de provincia y bueno entonces un culo de cosas así ya escúchame desde ahorita te digo desde ahorita y si alguien de provincia está mirando esto ok es broma es lógicamente broma y ella se cagaba de risa de estas bromas y luego me hacía otros chistes ella de que era provinciana y nos cagamos de risa de esa dinámica igual que con mi novia igual que con muchos amigos míos que también son de provincia y nos cagamos de risa pregúntame que pienso exactamente eso pregúntamelo pregúntamelo que piensas de eso que no hay diferencias no existe es estúpido si tú eres un racista de verdad eres un imbécil si tú eres un socialista eso es un este ¿cómo se llama? si segregas eres un imbécil si piensas que si eres un clasista eres un imbécil no debe existir esa huevada es estúpido a mí me aburre cuando un comediante a mí me aburre cuando un comediante se excusa mucho es como que weón pero creo que o sea yo soy poca no soy soy una persona de que entiende el trabajo y entiende que son chistes pero la verdad que hay mucha gente que tienes que explicarle que es un chiste y eso a mí me un poco me desespera como que es puta madre no escúchame y lo más curioso es que normalmente no son las personas que que supuestamente están afectadas por el chiste o sea mi novia jamás me ha me ha dicho oye Ricardo creo que te excediste con este chiste jamás me ha pasado jamás ha pasado eso normalmente es alguien como que oye ¿cómo vas a decir eso? es como que ah cállate la puta boca cállate la puta boca igual también este tu novia obviamente es tu novia y te conoce años y saben cómo eres o sea no creo que algún día te diga oh Ricardo suave con ese chiste o sea ¿ha tocado? no no es que escúchame desde que tú ya o sea creo que es más y ahora más que nunca que soy un poco más famoso ¿no? o sea creo que soy o sea antes era medianamente famoso ahora soy un poco más famoso todavía no soy tan famoso pero creo que ya la gente ya sabe a lo que me dedico y cómo soy entonces sabes que escúchame si algo de mi boca de verdad te afectó inmediatamente imagínate un Ricardo que dice perdón ya está olvídate 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 porque de verdad de verdad la mitad más de la mitad el 80% de las cosas que digo no las pienso no las pienso solamente son buenos chistes son buenas ocurrencias son cosas divertidas ¿te han tenido problemas alguna vez ser así de no sé de decir desporádico desporádico claro desporádico o de dar algo más del culo que pum te sale una huevada y dices puta madre una vez en un show una persona que curiosamente curiosamente era gay ok se picó porque yo en un chiste tenía una imitación de una chica yo decía que que no me acuerdo como el chiste ya ni me acuerdo de ese chiste pero el remate era una imitación de la chica como que iba a una marcha entonces decía este sí este sí las mujeres uh las mujeres podemos ser independientes somos este todas somos este autosuficientes gordo cómprame un trago escúchame sí nosotras podemos ay gordo por favor escúchame sí sí paga tú gordo sí sí mujeres todas juntas sí ni una menos ni una menos que no me vas a abrir la puerta ni una menos así la imitación iba así entonces yo dije ni una menos ok para hacer referencia a este movimiento y mi chiste lógicamente era una imitación de una mala feminista claro no que luchaba y era inconsecuente consigo misma no no es decir que los que están mal movimiento feminista solamente estaba representando una feminista de mierda claro una mala feminista y el pata me vio me dijo escúchame no me parece nada agradable que menciones el movimiento ni una menos porque tú no sabes lo que significa ni una menos y yo le dije ya gracias cuídate no 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 me tienes que escuchar y me persiguió para hablarme sobre esa mierda y fue como que aj en serio primero no entendiste el chiste y solamente escuchaste ni una menos y luego dejaste escuchar o sea cuando escuchaste ni una menos y dijiste bla 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 es así y esa huevada me molesta porque a veces por ejemplo uno hace un chiste y simplemente dices algo y ni siquiera el chiste es sobre eso simplemente lo dijiste ¿no? por ejemplo entonces una vez tuve tenía un amigo que es gay el chiste es sobre que se cayó pero como dije la palabra gay automáticamente como claro es como que lo que sigue es negativo 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 y ya te olvidaste de lo que dije y a veces discutes con esa persona y esa persona te dice pero es que como vas a decir eso eso está mal y yo le dije pero has escuchado el chiste no no importa tu dijiste la palabra gay y eso está mal no tiene sentido lo que no los gays no se afectan ni mierda no 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 pues es que ah es otro podcast nos tocó muchas fibras en este momento podemos hablar todo el maldito día sobre eso ah la mierda es bien curioso si y aparte una vez te cuento en un show una vez yo tenía un chiste como que que era que me iba a palacio de gobierno lo cual fue cierto y había una reunión de niños que eran el futuro del país y decía no mentira colegio nacional y la gente se ya este y yo dije nada es una broma decía y lo conté en Arequipa ya lo conté en Arequipa una vez y la gente se cagó de risa y unos comenzaron a joder a buchar por joder no era un abucho real uno como que yo claro claro y yo le dije ya ya basta basta era una broma hay que ser tolerantes es una broma hay que aprender a ser tolerantes o no se los enseñaron en su puto colegio nacional de provincia y luego y todo el público jaja y me comenzaron a aplaudir y ya y le dije estoy broteando le dije mentira estaba como que porque lógicamente era una broma ¿no? claro pero mira estamos hablando de que ese show fueron 500 personas y estamos en una complicidad con 500 personas y que les dije algo que podía haberles dolido realmente pero es una broma y todos lo aceptaron ¿por qué los demás no? ¿qué pasa? ¿qué pasa con ustedes? ¿qué pasa contigo hijo de perra? entonces este tienes que abrir un poquito más tu mente nada más abrir un poco más tú pides apertura entonces comienza por ti pero yo he visto comediantes que de verdad hacen chistes muy biotezcos y que no dan risa y lo dicen de una forma obviamente el cabrón tiene su estilo o su personalidad por ejemplo hay un comediante americano que es este el que estuvo en Mandalorian este Bull Blur Bill Burr claro por ejemplo me he visto un par de especiales de él y no no llevo a captar su humor ¿no? y para mí se hace un poco vulgar no vulgar este grotesco hablando de Bill Burr para comenzar que es uno de los papitos de la comedia déjame decirte es una leyenda es una leyenda yo sé yo sé o sea yo sé que me conducí pero no sé por qué o sea a mí no no me llega todavía así como que y he visto clips algunos chistes pero no me llega como que es normal o sea no es para todos tranquilo perdón Ricardo perdón gente tranquilo no tranquilo es para todos tranquilo escúchame no te sientas mal ya bájate hay gente que tiene así discapacidades es así escúchame eso es una muy común la comedia no es universal no existe el comediante universal desde ya claro y el que busca el comediante universal el que busca la comedia universal el comediante que busca ser un comediante universal déjame decirte que es más rápido que encuentre el dorado a que sea un comediante universal no existe ok entonces quizás tú no lo agarras no lo atrapas no pasa nada o sea si entiendo si entiendo chistes pero no está bien lo entiendes pero no quiero explicarte Ricardo si lo entiendo si lo entiendo en serio de verdad te lo juro hay cosas que tú vas a entender y no te van a dar risa es así no pasa nada gente se lo juro a todos de verdad simplemente no pero no hay cosas que no se pueden hay que aceptarlas está bien no pasa nada no 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 es que todo está chévere pues todo está chévere y empezaste con eso es ofenderme pues también lo siento eso es como cuando te enseñaron a a entiendes a a hablar bien en el ganzulio este no mentira este el a veces este hay hay comedia que no te va a dar risa y no tienes que desesperarte por eso la comedia no siempre va a dar risa no siempre no siempre va a dar risa como la música no siempre te va a gustar la música buena no siempre te va a gustar por ejemplo Jorge Drexler es un gran cantante un gran compositor y a mí no me gusta su música no tiene nada de malo no tiene nada de malo no tiene absolutamente nada de malo a mí no me llena su música ¿qué pasó? no me gusta para nada ¿todo bien en casa Ricardo? ¿todo bien en casa? ¿todo chévere? escúchame yo puedo decir que no me gusta y no sufrir como tú que en verdad no pasa nada también o sea Bill Burr es una de las de las leyendas de la comedia es un es un gran comediante es un gran comediante pero es muy duro y llega un momento en cuando uno se vuelve tan conocido como Bill Burr en que ya ya tu tu discurso es más este es más oratoria que comedia en sí entonces a veces eso pasa que de repente tú no lo quieres por ejemplo Chris Rock no Chris Rock no Kevin Hart es un gran comediante pero ya tienes que quererlo desde sus primeros unipersonales para poder escuchar el último porque el último especial si lo analizas cómicamente hablando no es tan bueno pero como ya lo quieres a Kevin Hart ya te lo comes y dices ok me da risa porque lo conozco claro porque he crecido con él en cambio si tú entras de frente a ver el último unipersonal de Bill Burr déjame que no lo vas a tolerar pero eso pasa porque hay otro comediante que se me va el nombre que es uno que está con lentes y siempre hace sentado y él literalmente tú te puedes pasar todo su unipersonal sin reírte pero al último te paras y lo aplaudes pero es porque tienes que quererlo tienes que quererlo desde el comienzo entonces yo les recomiendo si son este personas este como este individuo que está acá al costado que tienen pues un conocimiento pues casi nulo de la comedia que si van a comenzar a iniciarse en ver comediantes comiencen también con ellos o sea por ejemplo si quieres ver a Louis C.K comienza por sus primeras cosas comienza por sus primeras cosas y anda avanzando en el tiempo cronológicamente con él para que tú también pues entiendas lo que le ha sucedido porque y si quieres ver comediantes de repente a veces es mejor si vas a comenzar ver comediantes que tienen un especial o o recién comienzan hay un comediente hindú por ejemplo en Netflix que es buenísimo no me acuerdo el nombre buenísimo hilarante hilarante pero el hueón tú te das cuenta que es novato porque está armando sus armados sus temas son este como se llama de novato y te matas de la risa con él seguro que su siguiente unipersonal se la puso un poco más profundo entonces así vas con el tiempo igual por ejemplo el último de Louis C.K el del 2017 de Louis C.K era un unipersonal difícil de ver pero si tú veías a Louis C.K ya estabas entrenado para verlo que tiene un chiste el mejor chiste para mí el mejor chiste de Louis C.K está en ese unipersonal que es el chiste más imbécil que ha contado Louis C.K que es el chiste donde su hija no entiende una frase de la radio donde dicen The 9-11 Deniers y que él dice que hay su hija pensaba que habían nueve negadores del número 11 los nueve negadores del 11 y luego arma toda una estupidez sobre una marcha de gente de nueve personas que le llega el pincho el número 11 es un chiste buenísimo es un chiste buenísimo cada vez que lo escucho me ahogo me ahogo de la risa y lo he escuchado muchas veces ¿en dónde está? porque yo lo busqué y no lo encontré en YouTube ahí lo vende porque o sea Netflix está no 2017 está en Netflix el último está en su página web ah el último el 2017 es el que tú dices el 2017 es el chiste que te digo es justo antes del tema de que se maturara en público y el último está en su página web que tú puedes descargarlo que es muy bueno unipersonal pero también tienes que quererlo porque va a contar cosas que si no sabes quién es Louis C.K no vas a entender claro igual que Dave Chappelle sus últimos especiales hace muchas referencias a lo que le pasó hace años entonces si no lo conoces la gente se ríe y tú puta fácil no mangas de la historia y Chappelle es un genio Dave Chappelle es el chiste que voy a contar un chiste al revés y primero voy a decir el punch y luego por alguna razón sin contexto los voy a hacer reír y dice el punch que la patina la patina la concha y mira un secreto para toda la gente que está aquí todos los comediantes que se respetan del mundo hacen lo mismo primero te mintió Dave Chappelle te mintió ¿cómo? no es él todos escribimos yo tengo en mi bueno en este celular no porque es nuevo pero en mis celulares tengo punch ustedes escriben primero los punch y de ahí forman el chiste o a viceversa a veces escribimos un setup o sea la premisa y luego buscamos el punch y a veces lo encontramos mira te cuento una cosa que me ha pasado en cuarentena tengo un chiste que todavía no lo termino de afinar creo que al final va a ser una canción ¿ya? ¿ya? era un chiste que yo conté en Trujillo una vez que es sobre la leyenda de la chirana la leyenda de la chirana es una leyenda de Ica donde el Inca se enamora de una doncella y luego mueve un río para poder satisfacer esa doncella y la doncella se casa con otra no se casa con el Inca la leyenda de la chirana la pueden buscar en Google es una leyenda del Perú yo tengo un chiste sobre eso y el chiste comienza sobre que si has estado en la friendzone tienes que entender que nunca lo ibas a lograr o sea nunca lo ibas a lograr ¿ok? es de este tanto el chiste ¿ok? y todo el chiste va y tenía todo el chiste listo y lo contaba y nunca tenía final siempre llegaba hasta el final y el final me fallaba y por eso lo dejé de contar un día estaba sentado en mi sala y apareció el Pancho después de un año y medio un año y medio y llamé a Guilerme a Guilerme Negra que también es un comiante y le dije él sí ha escuchado el chiste y le encanta ese chiste y le dije Guilerme el chiste del Inca me dijo ya y le dije el Panch ¿ok? le dije el Panch no te lo voy a decir porque todavía no lo cuento claro y le dije el Panch y me dijo hermano ese es ese es el Panch y le dije sí sí es el Panch y ya lo probé y sí funciona entonces mira cuánto me ha demorado en escribir un chiste Ricardo pero puedes contarnos el Panch y lo estás en edición lo cortamos pero lo vas a cortar se lo prometo lo cortamos lo cortamos lo cortamos lo cortamos lo cortamos lo cortamos tú sabes que yo puedo tomar tu video tú sabes que yo lo puedo lo cortamos lo cortamos así como hablando huevadas con el billete como cambiar un billete en el banco tal cual así que lo sacamos a va negro el Pancho es una muy sencilla que es solamente esas frases pero es como una canción hay artistas de que se demoran años en escribir una canción y hasta que de la nada le sale el final y al final se convierte en hits o lo que sea como vienen las premisas a veces vienen los punch a veces hay gente que tiene los punch años por ejemplo yo tenía un punch que es este que dije yo no soy celoso ya si la pero ya si la le encuentro cachando ya sospecho ya sospecho entonces no tenía contexto solamente era la frase y le creé todo un contexto y hice un chiste que era uno de mis mejores chistes en su época y exactamente igual que Dave Chappelle solamente que Dave Chappelle lo que hizo fue mentirte en la cara y por eso es un maestro porque es el maestro es un jugo de la comedia te dice que va a ser y lo hace es un genio Ricardo muchas gracias por estar con nosotros y ahora si literal no miento es el invitado con quien hemos hablado más tiempo vamos una hora y media y algo creo y ha sido una conversa bien chévere bien amena y te lo juro que este video y el de Jorge te lo borro los dos te lo juro no 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 vamos a adorar no te preocupes este entiendo que tú te acabas de levantar y aún sigues con tu vida nocturna que vives al revés como dijo Jorge o o ya ahorita para ti son dos en la tarde por ahí ah ahorita estoy super activo yo es que esta esta hora es la hora de de ver este como se llama mis doramas que son mis últimas adicciones que veo mis novelas coreanas ¿cuál has visto? ¿cuál has visto última? ¿que recomiendas a la gente? ¿qué verá? Startup buenísima Startup de Startup de micro emprendimiento es buenísima y si quieres aprender sobre emprendimientos muy buena y también vi Avis que es una pastrulada pero si te recomiendo una quieren iniciarse en el mundo de dramas una que es cague de risa se llama Oh My Ghost que es una novela cague re cague de risas que trata sobre fantasmas es con el cocinero con el restaurante ¿qué? ¿es del restaurante? claro así la he visto así la he visto acá mi mi esposa este ella ve bastantes dramas y a veces hemos visto le he acompañado a ver hay varias hay una que te recomiendo que es estar bien no está bien no estar bien no sé si ya la he visto no le he visto un poco cursi el nombre pero no pero si es bien es bien paja es bien densa densa algunas partes es bien psicológica es bien chévere es bien paja si te recomiendo te recomiendo que vea Hi by Mom Hi by Mom Hi Hi Mom no sé si la he visto que hay un crossover hay un crossover con Oh My Ghost no jodas de puta madre mi esposa está acá y está que se cae de risa y está emocionada es esta en Netflix dile si está escuchando ahorita hay un crossover con Oh My Ghost a ver que a ver como reacciona bueno está grabado igualito pero ya entonces lo vamos a ver porque yo también vi es este Oh My Ghost estuvo muy chévere y el final se me puso feeling el final fue como que no por dios pero si te recomiendo yo lloré con Hi by Mom nunca lloro es que hay una escena desgarradora de un padre llorando a su hija que yo te juro que venía justo de muchas emociones y cuando lo vi dije no me fue ¿qué haces esto? ¿por qué eres tan buen actor con chatumada? ¿por qué eres tan buen actor coreanito? pero mira en Oh My Ghost y en estar bien no estar bien está bien no estar bien también el final sí feeling también es como que acá por acá ahí también como que puta son feelings a toda la gente que está mirando esto de verdad dale una oportunidad mira hay cosas de que a mí me sacan un poquito de onda de que se quedan mirando como cinco minutos creo pero es parte creo del formato de los dramas pero son pajas son muy chéveres y ahora dejo bastante a mi esposa de que me haya enseñado esa pequeña cultura o esa afición por los dramas escúchame te digo una cosa acá te lo canto Corea es el siguiente como decirlo potencia mundial de temas este entretenimiento sí en el próximo año si no es este año el próximo así así de rápido y las producciones son muy chéres hace poco vi una que se llama El Rey que estuvo en tendencia en Perú y es muy paja también es cosa de diferentes dimensiones una pasturla así es muy famosa la del Rey la que sale también sale en Chessing the Trap es muy buena actriz y hay actores que son famosos y hay varios que han actuado en Hollywood también que ahora pues me he enterado de porque tenemos un reto con mi novia que es este ver si realmente son los actores que pensamos entonces cuando los vemos entonces vemos escúchame ese es el que salió en la otra no 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 es no si es ya apostamos entonces buscamos el nombre yo tenía muchos problemas como todos son muy parecidos claro claro yo tenía muchos problemas en identificar a la protagonista lamentablemente me ganó el hecho de que vea que todos son asiáticas y dije ella no es la protagonista y mi novia no ella no es pero ella no es la no tampoco y a veces tengo que googlear para ver si es que es el actor o sea el actor pero ahora va también así que recomendamos de parte mía de que vean dramas algunos son 10 episodios son pocos episodios o sea algunos son hasta 6 o sea es cosa de 10, 1 hora y 15 es fuerte es fuerte y yo ya estoy aprendiendo coreano yo ya estoy claro ya sabes oma 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 yo ya estoy estoy acoreanao te lo juro ya ya ahorita me he pedido las sopitas que venden porque comen todo un poquito diva hay un hay un drama que no sé si es un drama que es all you can eat no you can eat let's eat let's eat y el drama es como la gente come y como un brother recomienda como comer la comida esa semana que vi ese drama puta no sé cuántos que os habéis subido porque se te toca comer es una cosa increíble yo les pedí los de Corea el jam 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 esas huevadas claro pedí buscó una página que lo vende aquí en Perú y pedí para comer ese ese el que el que venden en su en su en su en su de Corea este en aviación hay dos restaurantes uno en San Luis en aviación de que es comida coreana y te sientes y te sientes en el piso y pides la parrillita esa huevada que te puta es toda una experiencia claro el kimchi que es una huevada que es col es un encurtido sí encurtido de col delante increíble que no sabía eso de ti de que te gustaba esa cultura así de drama y todas esas cosas puta soy fanático también de la BTS Army también soy en premium de Blackpink hermano oye corazones coreanos toda la vida toda la vida claro escúchame escúchame yo yo soy de la BTS Army hermano vimos el concierto de Blackpink en vivo el 27 diciembre pero fue en enero porque entró en cuarentena Corea entonces lo pasaron y estamos ahí claro con el estreno del ¿cómo se llama? del videoclub del solo de Rosé Rosé es mi causa Rosé es la mejor yo soy Rosé Corazón todo el mundo quiere a Lisa todo el mundo quiere a Jenny y a la desabrida esa de la Jisú yo soy Rosé Corazón claro que sí y BTS también han salido con Jamie Fallon ahí el Jimmy el John Cook toda la gente claro que sí BTS Army toda la vida BTS Army toda la vida y eso que ahora estoy ya con Aespa y con varias y varios otros grupitos que que dan la obra en Corea tú sabes cuántos billones genera BTS solamente BTS para Corea billones billones de billones de dólares yo soy un poco más old school que me gusta más 21 y la sister que ya se han separado pero sus mejores canciones para mí son de 21 Jorge está perdidazo Jorge deberías meterte el mundo de de drama para que nos entiendan hermano deberías entrar deberías entrar de una vez porque estás esperando de un gran mundo ahorita ha ganado el Grammy claro Big Bang te va a hacer también Big Bang lo poco que sé de ese tipo de cultura es lo que Dixie me ha escuchado bueno la esposa de Alex me ha hecho escuchar en algún momento claro puta es un grupo de tres flacas o cuatro creo que no me acuerdo quiénes serán sí deben ser claro pero después de que me meta así en cultura a ver doramas a ver no sé animes mangas nada es difícil es difícil hay gente que hay gente que es reacia pero es muy divertido yo sí le meto con todo porque y sabes también por qué le meto más allá del asunto de que sea bueno o malo es muy interesante ver el nivel de producción que tienen cómo hacen las cosas es impecable es impecable o sea las hacen o sea de verdad BTS y Blackpink son fórmulas que si las podemos aprender yo me pregunto por qué no tenemos acá eso o sea por qué nos falta qué nos falta para agarrar y conectar un grupo como BTS que genera millones de millones de dólares al año para su país y para ellos mismos qué nos falta y realmente pues es que está tan perfecto tan bien hecho hay una una diligencia o sea esos huevones viven todos juntos y pobre de uno que se escape a chupar una cerveza pobre puta madre lo dejan más chino ese contra su madre no o sea este huevón no puede es una fábrica jamás jamás porque entre ellas se cuidan el culo para que no se les vea una nalga es increíble la diligencia que tienen para trabajar es admirable entonces uno tiene definitivamente cómo no admirarlos o sea y no solamente han quitado el servicio el servicio este eh cómo se llama militar obligatorio para los BTS claro para BTS solamente porque ellos generan tanto dinero y tanta cultura en el nivel mundial de que prefirieron romper la regla porque por lo este protagonista que te digo de Rey ¿cómo se llama? Lee Min Joe ese brother acaba de salir de su servicio claro acaba de salir hizo Rey por eso Lee Min Joe pero el huevón se fue el huevón se fue dos años creo dejó de hacer novelas dos años y cuando salió el Rey fue el número uno en el nivel mundial creo puta fue un pero claro pero BTS no pues BTS lo cancelaron tan juevón ese se me iba el pinche de BTS no y aparte no me acuerdo si los grupos que han mencionado Twenty One y no recuerdo Twenty One si no me equivoco es de hombres ¿no? no no son mujeres hay un grupo de hombres muy famosos que inclusive fueron a Chile a hacer los conciertos y cantaron en español Big Bang sí creo que ellos los cagaron por el tema se acabó por el tema del metal militar o sea entraron y cuando volvieron ya no fue lo mismo Super Junior me dice acá Dixie Super Junior bueno debe ser bueno son bastantes es que son es una literal es una army de grupos y allá que son es un entrenamiento desde chibolos y que desde los 10 años hasta los 22 y recién eligen y empiezan a dispersarlos en grupos es una fábrica es como la era de los clones de Star Wars que ves una fábrica así de chibolos ¿qué esperamos acá carajo? vayamos ahí a buscar a los amigos lo más cerca que tuvimos fue en el 2000 a San Juan de Mirafred busquemos ahí unos cuantos chibolos que no tengan nada que hacer y metamos los dos internados y ponemos de directora a ¿cómo se llama? a Beto Ortiz para que ahí los para que le pudiera la abraza por ahí de todos de todo el mundo en realidad tuvimos nuestro grupo en los 2000 se llamaba Escándalo claro o sea no oye pero lo más cercano lo más cercano fue que salieron como 5 grupos todos los terremotos que o sea Tornado Escándalo Torbeí no no vas este el grupo de Huracán Huracán pero es que ¿sabes cuál es el problema? es lo mismo que el fútbol esto es conchas sumares una que hagas y se escapan huevón comienzan con el trago comienzan con la droga comienzan con el alcohol conchas de madre eso lo tienen así pero entrenados esos huevones pobres y eso es lo que falta acá carajo eso es lo que falta yo estoy proponiendo desde acá no sé a quien me vea que por favor vaya consiga unos chibolos y adiéstrelos y todo lo demás algunos se van a suicidar es normal pero algunos morirán de bulimia de anorexia son sacrificios que tenemos que que aceptar exactamente tenemos que tenemos que hacer tenemos que así que señor Sagasti por favor aproveche aproveche sus últimos años de vida y consiga ese logro para el país vayámonos de repente de repente el grupo se puede llamar Sagasti Sagasti no sé ¿no? claro claro lo recordaremos como la persona que nos dio el éxito oye mira yo conozco una persona que yo admiro su valor que es la prima de mi esposa Dixie de que ella es tan fanática de los dramas del K-pop y eso de que ella ahorró su plata se fue a audicionar hasta Corea hasta Corea hasta Corea y audicionó se fue solita ahorró su plata se fue sin ganar el idioma o habla con las justas creo y fue audicionó no le eligieron y ella contenta aposteó que fue la experiencia de mi vida de que no me aumento de nada y luego se fue un mes o sea ella se fue decidida a ser una superstar allá y canta muy chévere canta muy chévere lamentablemente no logró pero ella este se fue o sea es lo caso es lo caso es lo caso porque en verdad es una oportunidad que deberíamos generarla aquí en Perú fuera de huevas ya hablando hablando en serio debería haber algo que se genere así o sea deberíamos ser conscientes que tenemos una falencia y que podríamos hacerlo bien pero simplemente no queremos entonces deberíamos lograrlo y es más yo mismo estoy pensando en que de acá a un tiempo me gustaría intentarlo me gustaría intentar formar a ese grupo de gente y de repente ser tan estricto con ellos que de repente lo logren sería de puta madre porque sería traer mucha plata al país y sería hacer mucha plata y sería traer mucho arte también o sea sería de concha sumaria y no solamente eso sino que allá en Corea por ejemplo como tú dices hay gente que audiciona pues ¿no? hay un grupo ahorita que donde hay una chica de Estados Unidos y una chica afrodescendiente que no tiene nada que ver con Corea y es más el mismo Blackpink Lisa es de Tailandia entonces estamos hablando de que en verdad es un movimiento que mucha gente dice ah su no qué cabro oye no qué vas a hacer esa huevada oye no oye huevonazo te estás perdiendo te estás perdiendo del futuro te estás perdiendo en tus ojos está el futuro y tú simplemente porque no son de tu mismo color de tu misma especie o porque es algo de chiquillas no lo estás mirando pues entonces simplemente hay que ser un poquito más abiertos y puta míralo con ojos de emprendedor de concha su madre que hay más allá ¿no? yo cada vez que veo un drama siempre obviamente como soy audiovisual siempre veo la dirección la edición el audio todo eso y digo qué paja y eso hacen hacen bastante o sea esas producciones que hacen en Corea y hacen como mierda huevon o sea acá en Perú hacen una al año una cada tres años mientras allá es una cagada dilo ya es una porquería huevon yo después una vez agarré y terminé de ver mi drama y puse Canal 4 y concha su madre casi reviento la tele huevon y te lo juro y me iba a llegar al pincho de haber gastado tanta plata en esa televisión huevon qué porquería huevon yo trataba de calibrar los colores en mi control porque decía no puede ser que se vea tan mal huevon de verdad no puede ser que se vea tan mal debe ser mi tele concha su madre voy a ajustar el brillo y no no en serio era tu cámara de mierda que no sabe hacer un balance de blanco concha tu madre en serio sí es estresante mira yo 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 chambié en una serie el regreso de Lucas puta hace años ya hace como 5 años y una buena serie una producción huevon pero el canal 4 porque era de américa prefirió o sea era de supuestamente la novela de quinceañera de 8 a 9 y la novela o la serie que yo chambié era de 9 a 10 pero como tenía tanto rating quinceañera que pusieron de 8 hasta 9 y media y media hora la otra serie y en vez o sea y en vez de ponerlo media hora cortaron la serie o sea la resuñeron creo que en un mes huevon y se fue a la mierda esa serie y era una buena serie porque era con argentinos mi problema con las mujeres era una serie peruana que estaba muy bien hecha claro no funcionó en otros países funcionó pero acá no funcionó fue nominado a Emmy Internacional o algo así creo en un formato pero bueno con Giovanni Cixia con Isola otra serie también que a mí sí me gustó fue Alta Sociedad de Bono Ascenso que también era chévere era buena buena producción todo buen guión pero no funcionó tampoco o sea no tuvo la pegada hay un defecto ahí por hacer mal las cosas pero creo que también el problema sí les gusta hacer mal las cosas yo creo que el problema también es que la gente y es una cosa que con Jorge discutimos mucho que decimos nosotros hemos nacido mirando de espaldas a ellos y creo que ese es nuestro el secreto un poco al éxito ya olvidarnos de la tele olvidarnos es como que la tele porque nosotros por ejemplo tenemos planteado hacer una serie te lo cuento se llama se llama Dr. Cis Dr. Cis ¿de qué es que se llama? es una serie cómica que es como Dr. House pero del seguro nacional entonces todos los casos son casos que pasan dentro del seguro y de negligencias médicas ¿no? amores dentro del o sea ya es un es un hecho ya tienen los guiones ya tienen preparado todo o está en un máster ideal estamos está caleteada y estamos ya en el proceso de ir hacia el siguiente nivel que es comenzar a guionizar queremos hacer primero unos 15 capítulos bien guionizados y luego grabarla en full HD o en cine y luego vamos a estrenarla por internet y nos va a llegar al pincho todo vamos a venderla por internet y luego va a haber una segunda temporada también vendía por internet como si fuera Netflix entonces si pensamos en eso no podemos pensar en mediocridad tenemos que pensar en alto claro esto va yo tengo mi proyecto personal es hacer el drama peruano el peruama ese le voy a decir el peruano pero la serie que dices va a ser de 20 minutos 5 minutos por la calidad todavía no lo sé pero vamos a tratar de grabarlo lo mejor posible así como como backdoor los mexicanos que es referente a los brasileños pero eso es backdoor o sea son 3 minutos pero la calidad puta es impecable o sea la calidad el audio la calidad queremos hacerlo calidad no queremos hacerlo calidad cine entonces es una cuestión que estamos estamos en este proyecto y no queremos que sea menos que eso o sea si es menos que eso no lo vamos a estrenar claro así de sencillo y el y mi dorama que estoy buscando hacerlo yo quiero hacer un un dorama peruano y yo ya sé la fórmula es muy fácil tenemos que poner una chica una chiquita luchona es un tiene que ser pobre esta chica tiene que ser pobre definitivamente es una chica que trabaja este trabaja y come basura este de repente una recicladora no lo tengo todavía claro que se enamora de dos chicos uno tiene mucha plata y el otro es el hijo de su empleada claro y ellos dos van a luchar por ella pero siempre van a ser muy buenos amigos al final se va a quedar con uno normalmente es con el que tiene plata creo que acaban de acaban de escribir un drama creo que justo mi esposa estaba viendo que se llama Voy sobre Flowers claro el más famoso claro uno con los que entonces vamos a hacer eso voy a hacer eso quiero esta chica luchona y luego ocurre va a haber unos personajes así por ahí divertidos que van a van a darle un toque de diversión al final la chica se queda con el que tiene plata pero el otro el otro sabes que es un gran amigo así que está todo bien con él y luego se van a un viaje este como se llama a la playa juntos y termina una buena jugada escúchame va a ser el mejor puto drama de la vida te lo acabo de decir como Dave Chappelle y cuando lo haga te voy a cagar te voy a cagar pero nada bueno Ricardo estamos en un floro como una hora más hablando de dramas y de la cultura de ella que no sabía que te gustaba tanto y bueno compartimos ese gusto de los dramas hate igual solamente abierta a ver si quieren Netflix véanlo si no está en páginas está no sé no es en YouTube pero sí está en páginas que puedes ver las series o andate al mercado donde venden DVDs en huevos azules ahí venden un montón ahí donde mi esposa solía comprar ahora todo está en Netflix pero bueno den la oportunidad la oportunidad Ricardo muchas gracias te comentaba que o sea la idea fue hacerlo contigo el año pasado igual que con Jorge en presencial pero puta por motivos pandémicos se fue aplazando se fue aplazando y bueno ya es como que ya men ya de una vez no yo encantado encantado en verdad este creo que creo que ustedes entrevistan y dan dan un giro divertido a cosas que no se saben porque a veces hay mucho prejuicio mucho este mucho que todas las cosas este o sea prejuicio ni siquiera negativo simplemente hay la gente cree muchas cosas y que bonito que hay gente que pueda pues mirar un poquito más allá de cosas que a veces ni siquiera se imaginan entonces nada en verdad muy divertido y gracias por por hacerlo alguien tiene que hacerlo muchas gracias Ricardo por esas palabras Ricardo Corazones coreanos para todos ustedes y nada bueno este podcast vamos a ver si es que lo partimos en dos partes porque en realidad vamos grabando dos horas así que Ricardo ha sido un gustazo gracias por darte el tiempo y esperamos tenerte otra vez más adelante cuando cuentas de las series que vas a hacer tu drama tu serie tu película escúchame aquí estamos para lo que se necesite este y para y para contar que me quedo con una anécdota que después te la contaré ya cuando estemos tranquilos este pero nada muy muy bien y gracias y miren miren hablando huevadas que está de puta madre hemos renovado el estudio está de concha sumar el estudio como cinco veces pero ahora ahora ya lo dejamos así porque hemos comprado pantallas LED y son bien caras si 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 estoy endeudado estoy endeudado y y hemos comprado cámaras nuevas para que se vea más de puta madre más profesional que pasa y miren complétala que creo que es un proyecto que tiene mucho potencial y que creo que les va a gustar y se van a cagar de risa si quieren pasar un buen rato escuchar algo mientras que cocinan o mientras que hacen cualquier huevada yo en realidad he escuchado los episodios los primeros episodios mientras que hacía mientras que cocinaba y a veces veo hablando huevadas mientras que tomo desayuno cosas así entonces eso es lo chévere de esos formatos de que son largos que no es necesario que los veas simplemente ponerlos y escucharlos o sea así que es un buen formato de puta madre Ricardo otra vez gracias gente gracias por otra vez creo que este episodio lo va a partir de un dos así que esto va a estar cortado obviamente no hay dos despedidas así que gracias a todos si quieren apoyar este proyecto para que estemos teniendo conversas tan chéveres como Ricardo y con otros invitados más a futuro acá están Link Yape colaboren por favor para que este proyecto siga y que no nos vayamos otra vez hace tanto tiempo Jorge palabras nada gracias Ricardo por aceptar la invitación esperamos en otro momento ya hacerlo presencial junto con por qué no contigo con Jorge con los dos encantísimos y hacer algo más más de puta madre sí gracias año Ricardo año y nos vemos hasta la próxima gracias 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 chau chau gente hasta luego chau